Es que es super barato. A lo mejor, justamente, a la misma de que el Fornite a lo mejor jugamos un juego, nada, el Fornite, Valora, el Rocket, el Finneight, otro sí, ¿cómo es? Sí. No, pero el juego está en la cadena. No, pero el juego está en la cadena. No, pero el juego está en la cadena. Lo que te gusta de cara. No, 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 no. Luego, vamos, si, vamos a hacer todo el juego. En la play un poco. En la play un poco, ¿cuánto te cuenta? En la play, por 100 pavos, el FIFA que va a salir nuevo. Claro, claro. El 80, 90 pavos también vale el nuevo de este, que va en 200 pavos. Pero tú, por ejemplo, el juego este de la Tomb Raider, ¿no? Sí. Que hay tres o cuatro juegos de la Tomb Raider. Bueno, pues cada juego de esos cuesta por lo menos 50, 60 euros. Perfectamente. Bueno, pues a nosotros no lo anda gratis. Claro, pero porque hay cinco veces lo... Se deja ahí lo que va de cinco veces a la play, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, es que eso no lo ahorramos. Va gente. ¡A la guerra! ¡A la guerra! Vamos a ver, aquí está de... ¿Este se contrataba o ya lo está aquí? ¿Se contrataba o ya lo está aquí? Sí, voy a contratarlo. Voy a contratarlo. Está aquí, Maromo, a trabajar. Se acabó. Se acabó. El descanso. El descanso. El descanso. Pero quiero un arma. Pero quiero un arma. Hay gente por aquí ya sacó, ¿eh? Lo digo por la bandera. Lo digo por la bandera. No tengo ni un puto arma, tío. Ah, es que hay una... Blanca, aunque sea. Y hay uno. Y hay uno. Está nao ya. Está nao ya. Fuera. Fuera. Unas. Uno nadando por aquí y eso, ¿eh? Sí, uno nadando por aquí y eso, ¿eh? Unas. Han caído las cositas, ¿eh? Sí. Unas, joe, tío. Están aquí. Vienen, 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 vienen. Una escopeta. Vale, bueno, bueno, bueno. Uno muerto. ¿Dónde están? ¿Debaja la escalera? apagará ahora ahí no me alegro que no se te va no, ya te va más normal que no era normal, que se me cargara tanto madre mía me gasto ese dinero y se me va mal encima y me busco por eso no estábamos rayados es que para estar rayados es que no debería haber dado ni el problema esos te tienen que hacer hasta la comida pero cuando compras cosas que son super modernas te compras un ordenador que ya tiene dos años que ha salido no te va a dar ningún problema te compras uno hace dos meses y te vas a comer siempre es como cuando compras la play eh cuando sale la play 5 tú te la pillas nada más salido ya digo yo que tienes consumidades pero si te la pillas cuando ya llevo un par de añitos ya las que sacan están muertas yo me las sacao un par de añitos tampoco pero llevaba ya un te pico claro teo la gente que se compra la consola nada más salir siempre se queja que si aún no se la paga ahí hay gente ahí hay gente en 280 detrás del árbol ahí ahí para donde va hermano hay gente que va otro mira el contrato por ahí tiene que haber otro falta uno no 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 yo antes vi aquí un nota eh no se llega al agua no se llega al agua no se llega al agua aquí abajo no se va se va al agua se va al agua en verdad en verdad se ve que está al lado yo no me... que va no veo nada eh desde los cielos no he visto nada aquí hay un franco si queréis aquí hay un franco si queréis aquí hay un franco si queréis no... todo hueco vale estamos en el círculo vale estamos en el círculo vale perfecto vale perfecto ok me que hay play play ahí están las de estas no podemos ir así que vamos a ínpar allá se va a vestir ya déjame tengo una pución y ya tenemos una pución que se mTP en la pared que se me ha llenado de K manuett vamos allá disparos ahí pingüiche yo yo el fío del fútbol y el de los delgados de la maridad el de la cera 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 sólo por favor estés ahí el de la cera de la cera y ha pasado que no se usa esta mierda esta plana de usarlo Estoy arriba Estoy arriba Eh... no hay nadie Podríamos... eh... Hay una grieta casi aquí Hay una grieta aquí si quieres Sola Aquí hay una grieta Aquí hay una grieta No, pero vamos para abajo eh No, pero vamos para abajo eh No, pero vamos para abajo eh Ya que vamos para abajo Pues si, si, aquí torrena y de todo eh Aquí no venimos Aquí no me subo Joder ¿Cómo se pasa? El tío llegó la pana y otra vez ¿Por qué no se pasa, tío? A ver Ya no entraos Ya no entraos Ya no entraos Pues che, acá es que no habíamos venido Franco no sé qué, no hay cuánto ya ¿Dónde la mierda nada más? Mierda ¿Y esto no se va a entrar, tío? ¿Qué? Se lo robó, ahí paso, ahí paso ¿Quién es? ¿Robó o no? Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Me quedé ahí, me quedé ahí Yo me he caído, churro, muerto Dispara, dispara Voy para arriba No te voy, no te voy Ah, pero vos es que mejor no he hecho nada ni cuenta, tío ¿Y yo? ¿No puedo? Eh, se ha bugueado Eh, se ha bugueado ¿Y esto también? A mí no me deja, no me deja, no me deja Mira, 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 mira ¿Y yo? Eh, se me ha bugueado, se me ha bugueado A mí también, a mí también A mí también A mí también Pero ahora, 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 ahora ¿Cómo se ha bugueado? ¿Cómo? ¿Cómo se ha bugueado? ¡Para! Mira, aquí está cierto Y yo tengo que ir aquí ¿Dónde te has ido? 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 El flow no, el flow es el que digo. El flow no, el flow es el que digo. Dale por aquí. Cuidado. Cuidado ellos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el maricón? ¡Eh! Ya te están dando. ¿Dónde estáis, tío? Aquí. Yo estoy aquí disparando. Un muerto. yo voy a reventarlo de atrás tío Manu revienta ahí Manu ahora no me lo he cargado, ahora no me lo he cargado este cerca me ha cogido el bote este cerca me ha cogido el bote mi loco esto es potente Manu para revivirme es flipar fíjate los pies fíjate los pies fíjate el bote se lo reviva todo eh ah si? fíjate dios pero es que no me ve ahora flipa como el bote el bote no madre mía que sigo el chico vale vale me han matado a mi rabo no, no, no está ahí, está ahí está delante no, está encima a ver Ahí está ahí lo veo. Aquí ya hemos ido Pero aquí hay estentación Claro, sí que tenemos el circo por aquí Cuánta gente queda Tengo que abrir aquí el cofre No queda mucha gente El cuarto tengo que estar en Santa Justa, la estación A ver, para recoger al niño ¿Qué hora es? No sé La 1-5 175 ¿Dónde está eso? ¿Qué pasa? No, eso era Que matan a los drones A ver que cae, a ver Hay que caen cositas fuera La nieve ya está Eh, eh, me están disparando Me están disparando ¿Y qué? ¿Pero dónde está X y yo? De verdad Yo estoy solo Yo estoy encima tuya Yo estoy encima tuya Vale, aquí hay gente en la pirámide esta ¿Qué pirámide, Manu? ¿Ahí? ¿Hay gente? Es verdad Sí, sí, sí ¿Muerto uno? Muerto uno Muerto del todo Muerto del todo Muerto del todo Vale Vale Eh, algo se escucha por ahí, eh Sí, eso entiendo Voy a bajar Voy a bajar Ahí, ahí, ahí Ahí están No Aquí hay dos Ahí Lo pepeo, coño Lo pepeo, coño ¿Muerto uno? ¿Muerto uno? Vale Muerto del todo Queda otro Queda otro Aquí Aquí, aquí Chude pa'l carajo ¿Qué? ¿Qué? ¿Clarado? No ¡Hala! ¿Qué no? ¿Qué dices? Yo no te he dicho nada ¿Qué? ¿Está peleando? ¿Está peleando? Cualquier la play, no Vale, pues habría que irse Vale, pues habría que irse Vale, pues habría que irse, eh Pero bueno, me siento que si he peleado Hostias Hostias ¿Cómo ha sal? ¿Cómo ha sal? Le he dado una planta y me he quemado Le he dado una planta y me he quemado Cuídate, cuídate Venga, ¿Dónde vamos? Venga, ¿Dónde vamos? Muy fácil Muy fácil, pues Vale, ya queda menos Ya queda menos, pues Ahí hay una grieta Ya voy Ya voy Paso, paso, paso De aquí hay una grieta ¿La pillamos? Yo justamente donde me he marcado, eh Yo estoy aquí, yo estoy aquí ¿Usted? ¿Aquí donde me he marcado? Vale, la grieta aquí la pillamos La grieta aquí la pillamos De verdad, de verdad, de verdad Yo no la pillamos Vaya, vaya No se lo ha perdido 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 Ahí estoy contigo Cuatro Mira, yo me habéis dicho antes Que venía para acá Y yo venía, tío ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Vente abajo. Está aquí en el arbusto. Está aquí en el arbusto. Ya contra el pago. Muerto. Muerto. Mira, me muerto, porque el código es todo. Vale, vamos a ver. Disparando. Disparando. Aquí hay gente, eh. Aquí hay gente, eh. Y tenemos que pagar. Ya ando por aquí arriba. Ya ando por aquí arriba. ¡Vono! Vale. No me caes, no me caes. Yo aquí. Tú lo pongo Juanito. Tú lo pongo Juanito. Voy, 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 voy. Está aquí estamos muy expuestos. Está aquí estamos muy expuestos. Vamos por aquí. La gente juega. La gente juega mucho esto. ¡No, no, no! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡Que me caigo! No te hagas. Tiros en... Tiros en 130. Tira gemia. Voy a subir. Tiros. Aquí te deja al árbol. Aquí te deja al árbol. No sé dónde está, pero hay un champiñón. No sé dónde está, pero hay un champiñón. No sé dónde está, pero hay un champiñón aquí. ¿Tot base? ¿Tot base? Pues... Falto para aquí. ¡Epa! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Mierda! Mierda, que hay tentación. ¡Mierda, aquí hay tentación abajo! Vale, muerto uno. Vale, muerto uno. Me caí, me caí, me caí. Me caí... Aquí nadando uno Nadando ¿Dónde está? Ha subido al árbol Ya está muerto Encima del árbol hay uno Muerto Sin compañero Sin compañero no, al menos era el tercero que quedaba del grupo Vale, 10 Eh, 10 Mira, por aquí hay una liana de sal, vamos a subir Arme Voy Sube tus panitos Eh, disparos Vale Vamos pa'l circulo, vamos pa'l circulo, vamos pa'l circulo No es de aquí, mira, por comercio Ahí hay gente, sube te alarmo Ahí hay gente, sube te alarmo Gente arriba Mierda 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 Jajajaja Thank you, bien Para el círculo Lo están disparando Me están disparando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me han matado, hijo Pero a quién Escucharme Escucharme Me he quedado el puente Escucharme Venga, venga, venga os voy a dejar, venga me meto bien voy contigo bueno pero que hay gente de los dos lados voy contigo estamos bien que vengas conmigo, me van a matar igualmente atención a menos ostia puta oh, estoy a 40 de vida venga, acuérdate hay gente una derribada genial vale, muerto, a ver si te de curación eh, la tormenta si, muévete quedan tres y nosotros dos pues ahí en esa roca hay gente esta tocadisima muerto muerto, aquí están, aquí están mierda, el man hundido no pasa nada tienen una torreta, cuidado no te acerques mucho están los dos ahí con la torreta si no, ratea lo que puedas no queda otro que eso van a por ti ya, claro vale, pues revienta ese que va por ti va solo, va solo va solo eh, no lo he dicho va solo, va solo ah, si hubieras matado a ese aún no había opción ya, es que no lo había visto, tío